La vida de Farrokh Bulsara comenzó en la isla africana occidental de Zanzibar el 5 de septiembre de 1946. 25 años más tarde en Londres, bajo el nombre de Freddie Mercury, estaba al frente del grupo de rock ahora legendario llamado Queen. Hijo de Bomi, Iger Bulsara, Freddie pasó la mayor parte de su infancia en la India, donde asistió al internado. Comenzó a tomar lecciones de piano a los 7 años de edad. Nadie podría prever a dónde lo llevaría el amor por la música. La familia Bulsara se trasladó a Middlesex en 1964, y desde allí Freddie se incorporó a una banda de blues llamada Wake Age. Mientras estudiaba cursos de diseño gráfico. Cuando cantaba en Wake Age, un compañero de estudios presentó a Freddie con Roger Taylor y Brian May, fundadores de un grupo llamado Smile. Smile mutó a Queen cuando Freddie se unió a Roger y Brian como vocalista. El resto es historia del rock. M.A. Records y Electra Records firmaron con la banda y en 1973 su álbum debut Queen fue lanzado y aclamado como una de las novedades más interesantes en la música rock. M.A. Records Muy pronto la popularidad de Queen se extendió más allá de las costas del Reino Unido, mientras entraban en las listas de éxitos y triunfaban en Europa, Japón y los Estados Unidos. Un hecho importante en la vida privada de Mercury tuvo lugar en 1970. Fue entonces cuando conoció a Mary Austin, con quien convivió durante siete años y con quien conservaría una buena amistad hasta el momento de su muerte. M.A. Records La vida de excesos derivada de la fama y el éxito fue una leyenda que acompañó inevitablemente a Freddie Mercury. Sus fiestas fueron siempre sonadas, pero también se reconoció al músico por ser un gran amigo de sus amigos. Hacia finales de los 70 rompió su relación sentimental con Mary Austin y comenzaron a surgir rumores sobre su cambio de orientación sexual. En 1988 actuó junto a La Soprano en Barcelona. Fue la última vez que en que se le vio sobre un escenario. Un hombre famoso y privado, Freddie estaba decidido a mantener su enfermedad en secreto, pues solo se lo contó a las personas más cercanas. Pero, a medida que los rumores se intensificaron, después de que se le veía demacrado y frágil, el cantante de Queen decidió abrirse al mundo. Los fanáticos de Freddie Mercury quedaron devastados cuando el cantante le reveló al mundo que estaba luchando contra el SIDA. Apenas 24 horas después de que el líder de Queen anunciara que le habían diagnosticado la enfermedad, falleció en su casa en Londres. En 1987, tras quedar impactado por la muerte de dos de sus antiguos amantes a causa del SIDA, el cantante decidió hacerse los primeros análisis que descubrirían su mayor temor, pues él también era portador. Eso hizo que su vida cambiara por completo, y pasó de las fiestas de desenfreno y los excesos a estar la mayor parte del tiempo encerrado en su casa, misma que se convirtió en una clínica, mientras el artista continuaba componiendo. Sin duda esa pérdida a manos de esa terrible enfermedad supuso una de las mayores desgracias del mundo musical, e hizo que Freddie se convirtiera en un ícono de la lucha contra el SIDA. Freddie Mercury, que se especializó en el estrellato mientras le otorgó un nuevo significado al concepto de sentido de la teatralidad, dejó un legado de canciones que nunca perderán su talla de clásicos que vivirán por siempre.